No sé si estoy interno o en mi habitación La policía me ha requisado la medicación Voy solo por la calle y sin documentación Otro puto domingo con la misma canción Rompieron mi corazón, da igual tengo pegamento Tení falo conmigo, luego me pondré contento Contemplo atento el tormento de su alma Pide mucha guerra y necesita mucha calma Distracción, ocio, pelices de palma Buen negocio, proveer el vicio que la contente Voy a tender un puente de mi mente a la suya Para saltar de él y que el impacto me destruya Mi polaridad, bajón barra euforia Estados anímicos como campanas de Gauss Trae aquí un chupito que brindemos en memoria De Amy Winehouse Esta vida no hay que la soporte Sin drogas duras y al Max Forte Esta vida no hay que la soporte Sin humo denso que me haga de transporte Esta vida no hay que la soporte Sin risas puras y algún autocorte Esta vida no hay que la soporte Sin drogas durex y al Max Forte Me levanto en mi desgracia Hoy pongo fin a mis problemas y atraco la farmacia ¿Perspicacia? Cojo los tranqui más cine y trago acrobacias Hay tanta maldad que hoy no me quiero levantar Quien ha cogido el amor y lo ha cambiado de lugar Años de vida sin encontrar mi sitio Pero no importa si estoy chupando pilas de litio Dame más patio No quiero oír lo que pienso Aviones y un bomba en mi cabeza Los cuento por ciento Los afilotos en mis nubes se las sopla mucho el viento Y se estrellan en mi patio más del cincuenta por ciento Requien por un poeta Mamá viendo la ruleta Y yo tumbado en la cama sin pensar en el mañana Y si no salen los planes Ves que hay más días que panes Y mucho, mucho más problemas que días de panes Esta vida no hay que la soporte Sin drogas duras y al Max Forte Esta vida no hay que la soporte Sin humo denso que me haga de transporte Esta vida no hay que la soporte Sin risas puras y algún autocorte Esta vida no hay que la soporte Sin drogas duras y al Max Forte Soy Neruda escribiendo canciones El Tifo en Carri para los jugones Tabletón buscando una receta Soy Kurt Cobain comprando una escopeta Subtitulado por Jnkoil